Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me aplico mis propios consejos. Si queremos mejorar en algo, pues hay que practicar y practicar. Así que vuelvo con el mix media, esta vez alterando un objeto común de nuestra casa. Vamos a ello. Este es el despertador que vamos a alterar. Voy a desmontar completamente esta parte que ya no funciona porque no tiene manillas, está rota, era de Cass, de mis hijos. Y vamos a aplicarle textura con plantillas, vamos a darle una capa de gesso, vamos a pintar y vamos a rellenar esta cosita de aquí. Vale, pues nada, vamos a lo primero, desmontar la maquinaria a esta y desecharla. Si me obligaran a montarlo otra vez de la marinera. Vale, ya tenemos esto desmontado. Y las piezas que sí que voy a utilizar son esta, las dos campanitas, el asa, las patitas, las partes que sujetan las campanas y las cuatro tuercas. Y también me gustaría respetar esta pieza si es posible, que es la que golpea las campanas. Y si no, no. Lo demás lo voy a guardar todo, por supuesto, hasta que termine. Y voy a necesitar también este círculo que va aquí, que es la medida como si fuera la tapa. Vale, eso sí que lo voy a guardar, para al menos tener la circunferencia. Vale, pues ahora voy a darle textura. Vale. Con este tipo de troquel, que tiene los bordes separados, lo cual es comodísimo, porque el troquel no nos va a cortar toda la goma eva. Voy a hacer aquí una plantilla. Voy a utilizar este gel medium de la marca, extra fuerte de la marca Amsterdam, que he utilizado otras veces. Vale, que voy a utilizarlo como pasta de textura, aunque no lo sea propiamente dicho. Para no leer mi, voy a utilizar la marca. y ahora la revelación a ver como nos ha quedado pastosete pero bien si, porque las flores se notan perfectamente que bonito a secar ahora bueno ahora que está prácticamente seco pero no seco del todo voy a seguir trabajando porque si no nos dan aquí las 4 entonces voy a utilizar este gesso que ya lo conocéis de creabox de venta en lidl en cajitas de 4 con otros productos y voy a darle toda la superficie por dentro y por fuera y luego lo dejaremos secar y seguiremos trabajando antes que nada volveremos a montar la estructura de los tornillos las campanas las campanas y las patitas los tornillos tienes el día Para aplicar el gesso estoy utilizando una brochita bastante perjudicada y la hago con toquecitos, imitando el movimiento que haríamos con una esponja y así le damos textura al mismo tiempo que estamos cubriendo y así le damos textura al mismo tiempo que estamos cubriendo y así le damos textura al mismo tiempo que estamos cubriendo y así me voy a ver cómo se hace hacerle a las capas de gesso porque le he dado más de, pues lo menos tres porque una primera así como si fuera con esponja casi con el pincel pero como con esponja la siguiente más lisita para cubrir y la tercera aún para retocar un poquito voy a darle pintura acrílica de momento he cogido este color que es un color metalizado, turquesa Este es de Lidl, que va en una cajita de 5, marca Crelando Y también tengo este plateado de la misma caja Y voy a darle toques por dentro y por fuera Antes de recortar en acetato y en cartón Los círculos que van a delimitar la estructura Un acetato para el delantero Y luego tengo dos tamaños más que solo con las piezas del reloj Sacaremos una para fingir un cristal Una trasera y apoyándose en los tornillos También delimitaremos Vamos a empezar a pintar con el pincel seco O sea, mojar, limpiar un poco y darle toques Aprovecho que he puesto mucha pintura aquí Para pintar un par de trozos de cartón y cartulina Cartón fino para poder después hacer algo Y ya que lo tengo aquí lo pinto Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Vamos a empezar a pintar con el pincel seco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer con las piezas del reloj que hemos quitado, tenemos tres circunferencias. La vamos a marcar en acetato, en cartón gris, y esta no entera la voy a tomar de esta medida, que es la que va pegada aquí. ¿Vale? Y así puedo ya empezar a hacer las florecitas y lo que va a ir dentro, y vamos terminando. ¡Gracias! ¡Gracias! Para marcar el acetato lo haremos suavemente con un punzón. También podemos utilizar un rotulador permanente, teniendo en cuenta después de cortar por dentro de la línea. ¡Gracias! 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 Así es como iría quedando. Lo último que pondré será el acetato por dentro y luego ponen la tapa, que a la tapa le voy a poner una especie de cordelito para poder estirar, porque luego no podremos hacer esto. Y lo que sí que quiero es que os acordéis de rematar un poquito, ¿vale? Tenemos el cartón de dentro que lo hemos cortado, entonces esto para que no quede así de feo, que a lo mejor luego no se ve cuando peguemos los elementos, pero mejor le rematamos un poquito. Y así nos garantizamos que quede bien. Una vez cortado, le damos un poquito con pintura y así no se ve nada. Y bueno, si queremos ser más pulcros, pues ya directamente le damos un poquito por aquí. Y le damos un poquito más de terminación. ¡Gracias! 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 Para decorar el interior de nuestro reloj voy a utilizar estas florecitas, que tienen un tamaño de unos dos centímetros y medio creo, o dos centímetros. Sí, dos y medio más o menos. Y estas que son de una pulgada y media, que son unos cuatro centímetros creo. A ver... Sí, unos cuatro centímetros aproximadamente. Y luego también tengo estos dos tamaños de mariposas. Nada, son dos o tres flores porque aquí tampoco cabe mucho, para además si queremos poner aquí una foto y que se vea algo, ¿vale? Que con esto lo sujetaríamos, pues tampoco podemos poner mucho, porque la foto se va a ver poquito. ¿Vale? Pues nada, vamos a decorar esto y ya vamos terminando. Ahora sí. ¡Gracias! Una vez pegadas las dos flores entre sí De los dos colores Solo hay que rizar hacia afuera con el punzón o con un palito redondo los pétalos Y luego apretando en el centro subir un poco los pétalos ya rizados Esto es porque yo no tengo buril y he utilizado cartón fino para hacer las flores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!